Bueno, hola chicos, acá es Armin322, es un nuevo gameplay, estamos acá de The Last Warfare, esto es duele por equipos, y si, lo se, está casi terminando, pero mejor para que no se haga un gameplay tan largo, y antes de comentar así el gameplay por encima, quiero informarles que, eh, que me mata, que informarles que habrá un directo o un video de abriendo su, de abriendo cajas de contra extra, abriendo unas 10, 7 cajas, por ahí, y las 10 Armin322, pues si, me voy a ir por eso, solamente, por eso me voy a ir, ¿hay otro? Oye, un Dust, a ver, nos vamos por, por arriba, que arriba, me gusta más arriba, uy, no me lo piense, cochinos, mentiras, a ver, ¿dónde está la paña? ¡Jesucristo! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! Acauce Royalty, esta es la Acauce más mierda que hay ¡Oh! Me da mal, gracias compañero por cubrirme ahí Me hace ilusión tener esta Acauce Y veo que no he tenido ninguna Eso compañero, mis compañeros, está matando bastante La vaina Insanity A ver, a ver, me voy para abajo, porque por arriba, pues, me matan Esto está siendo un poquito rara, esta partida rara, porque, eh, no sé Con nueve balas, con nueve balas Listo, listo, nueve balas perfectas Para que matar a un compañerito Bueno, un compañero, un enemigo, más bien ¡Joder! ¿Cómo me mató? MSK poche, poche Es que sí, cerevisco, sí, cerevisco, por Dios A ver, es una torreta amiga No sé por qué Preocuparse Esa torreta mata, mata demasiado Más en computador Tú te mueres, campeón ¡Ja, ja! Te había visto por el radar, compañero A ver si por acá viene alguien Que no quiero que venga nadie Oigo balas, pero no sé si está abajo, arriba o dónde Pues está ahí, o sea, justo salto Impresionante, de verdad Justo salto Pero igual No, 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 no Está ahogando además O sea, fuera Hall Puncher Pero still bite Como se ven las malas pasares Muy lindos Bien, 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 bien Esa doble, bien, esa doble Vi uno allá No quiero saber, nadie Bien, le hice la última Por Dios Esto es pim pam, pim pam Empezaré a reventar 182 empezamos De la mitad de partida Pero hicimos que unas 10 bajas Eh, 10 bajas